¿Qué tal mi gente? Bueno, nuevo varapalos para Rocío Carrasco que suema, suma una nueva derrota en su haber y es que Antonio David Flores consigue, ya lo dijo hace dos o tres semanas en uno de sus últimos directos que quedaba pocos días para cumplirse esos cinco años y que no se pudiera reabrir la causa, esa causa de la que tanto se estaba hablando en los últimos años con el tema de los documentales que incluso en el último ya ella decía en la televisión que sí, que sí, que sí, que tenía muchos testimonios, que tenía muchas personas, muchos testigos y demás que incluso fueron a la televisión que incluso fueron a la televisión para dar su, bueno, su opinión, su, bueno, no solo su opinión sino lo que en teoría ellos habían vivido, ¿no? Las milipinedas, creo que se llamaba, José María Franco el Chófer y todo a este tipo de gente que salieron en la televisión para cobrar y luego irse. Realmente nos engañaron, nos engañaron y por eso está pagando Telecinco las consecuencias, ¿no? Victoria de Antonio David Flores sobre Rocío Carrasco ante los tribunales. La justicia archiva definitivamente la querella por maltrato. Según recojo informalidad, el Tribunal Supremo ha decidido archivar la querella que presentó la hija de Rocío Jurado al que fuera su marido. No es decir, no se ha hecho nada, no, no. Bueno, se investigó bastante, bastante a Antonio David Flores y bueno, oye, tendrá sus cosas como cualquier persona Antonio David, pero no es un maltratador. Al menos no hay ninguna sentencia que diga lo contrario. Bueno, que lo confirme, mejor dicho. Según recoge el medio ya citado, los jueces han determinado que no existen pruebas que avalen la versión de Rocío Carrasco y que tampoco habría posibilidad de recurrir ni de reabrir la causa. Esta decisión judicial ha sido un gran golpe para la hija de la cantante que lleva años intentando conseguir el respaldo de la justicia e intentando acabar con él y meterlo en la cárcel de algún modo, ¿no? Bueno, la querella fue presentada por Rocío Carrasco en el año 2017 y en ese entonces fue desestimada de forma provisional. Pero un año más tarde, en el 2018, una jueza ordenó reabrir el procedimiento, aunque por un corto periodo de tiempo, ya que la justicia aceptó el recurso posterior que presentó Antonio David. Por ello, la querella fue de nuevo sobreseída, esta vez confirmada por el Tribunal Supremo. Este martes 28 de noviembre ha vuelto a haber movimiento relacionado con el caso, ya que cinco años después, periodo que establece la ley para mantener la causa en pausa, a falta de nuevas pruebas y de testimonio que respalden las acusaciones. Los jueces han decidido cerrar definitivamente el caso y ahora me gustaría escuchar también a esa Carlota Corredera que seguramente dirá que hay que ver que la justicia no es justa, cómo a un maltratador se le deja libre, todo este tipo de cositas. Pero oye, digo yo, ¿no? Digo yo que la justicia, aunque en ocasiones pueda ser injusta, yo creo que aquí se puso toda la carne en el asador por parte de Rocío Carrasco y ya incluso los jueces tontos no son, saben que se ha hecho un juicio paralelo, un juicio mediático que nada corresponde con la realidad, ¿no? Nada corresponde con la realidad. De esta manera, la Guardia Civil ha conseguido una victoria legal en los tribunales contra la madre de sus hijos después de que ésta presentara el testimonio que realizó en el famoso documental Rocío Conta la Verdad para Seguir Viva, espacio en el que expuso públicamente el maltrato que sufrió durante su relación con el de Guardia Civil, pero el recurso no fue suficiente para considerar de nuevo una causa que jamás fue admitida a trámite, jamás fue admitida a trámite. Es que quiero que quede claro para el sector carrasquista que todavía sigue, ¿no? Sigue en contra de Antonio David, sigue en contra, no sé, creo que la justicia al final hace su trabajo, ¿no? Estamos hablando de tres años de investigación, que no es decir, bueno, qué suerte ha tenido, ¿eh? Que no había ninguna prueba en contra. No, no, no. Si Rocío Carrasco decía que tenía un montón, sin fin de personas que podían testificar a su favor, ¿por qué no se ha reabierto la causa? ¿Por qué no se han presentado nuevas pruebas? Pues porque realmente no había nada, nada. Lo único que se ha hecho es negocio contra Antonio David. Negocio redondo en su momento para Telecinco, para Mediaset, para la fábrica de la tele, para los programas distintos de la fábrica de la tele, por supuesto, que, bueno, se adueñaron de ese documental para hacer más y más dinero y que a la postre ha ido en decadencia de Telecinco y que todavía a día de hoy siguen castigando. A pesar de este duro balaparo para Rocío Carrasco, la guerra judicial entra entre las parejas, no ha terminado y es que ambos aún tienen una causa pendiente por un presunto delito de alzamiento de bienes, como ya comentamos en su momento con el que Antonio David Flores podría ser condenado a cuatro años de cárcel. Quiero recordar que Rocío Carrasco no se presentó en los juicios, si no recuerdo mal, ¿no? O era otro, porque ya me lío con tantos juicios, pero creo que era este, ¿no? Que al final no se presentó y se pospuso, puso una pega e hizo ir allí a sus hijos, ¿no? Eso fue por el otro, quizás. Bueno, según Rocío Carrasco, el padre de sus hijos habría realizado maniobras ilícitas para esconder que disponía de suficiente capital para pagar los 60.000 euros que debía en concepto de manutención de sus hijos entre los años 2011 y 2013. Esto sí que lo explicamos, que ese dinero es verdad que tiene que pagarlo, lo que pasa que él alegaba que no podía pagarlo. Recuerdo incluso un vídeo en el cual él le explicaba, a ver, señor juez, si yo gano 2.000 euros al mes, tengo un coche con más de 15 años, creo recordar, ¿no? Del año 2000 no sé qué, poco, dijo. Somos cinco en la familia, tengo que pagar hipoteca, luz, agua, no sé qué, no sé cuánto. Si yo pago eso, no como, no comen mis hijos, ¿no? Y alegando eso, por eso no lo pago. Creo que es muy difícil que tú, sin ser el gestor o que tenga las cuentas o tenga, en teoría, documentación privada de Antonio David, del banco o lo que sea, creo que es muy complicado que pueda demostrar Rocío Carrasco que Antonio David Flores escondió dinero o evadió ese dinero para no pagar esa manutención, ¿no? Insisto que los 60.000 euros, como no los pagó, los tiene que pagar tarde o temprano, que no sé si ya los pagó o no. Creo en teoría que dijo que sí, que ya lo había pagado, pero aquí lo que se le juzgaría en tal caso por parte de la acusación de Rocío Carrasco es esta práctica ilegal de que tenía dinero y lo evadió. Entiendo que esto no le puede salir barato tampoco a Rocío Carrasco si pierde el juicio, porque está acusando a una persona de alzamiento de bienes nada más y nada menos, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el artículo. La verdad que la noticia era más que esperada. Faltaba muy poco tiempo para cerrar la causa. Estaba clarísimo que no iba a presentar ningún testigo. Esos que fueron a la televisión fueron para cobrar dinero y nada más. Y estaba claro que era un juicio paralelo que se le hizo, que le salió redondo en un principio, insisto, en un principio hasta tal punto que se acabó hundiendo Telecinco y que todavía a día de hoy, pese al veto y a no hablar ni de Rocío Carrasco ni de Antonio David, así quizás un poco de lado lo tocaron hace poco, pero realmente está como desaparecido el tema. Y no obstante, la gente sigue castigando este tipo de acciones que se hicieron ya no solo en contra de una persona, esa cosa y derribo a la familia Flores Moreno en general, sino a todos, ¿no? A Amador Moedano, a Rosa Benito, en fin, a toda la familia. Bueno, a Ortega Cano y demás. Y bueno, la gente decía, bueno, es que aquí nada más que hay una parte y la otra parte no se defiende, no se puede defender. ¿Cómo va esto, no? Bueno, mi gente, dejen vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.